Hola, ¿cómo están? Continuando nuestra secuencia de videos de frutas, en este haremos una naranja amigurumi. Estas frutas pueden ser utilizadas como juguetes educativos y al final de todos los videos yo voy a hacer una tiara de carnaval. Tenemos los videos de la piña y del anacardo y ahora haremos una naranja que también puede ser una manzana. Vamos a empezar haciendo con el color naranja un anillo mágico de 7 puntos en la primera vuelta. Pongo un hilo de marcado y en la vuelta número 2 vamos a hacer 7 aumentos y vamos a terminar la vuelta con 14 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento por 7 veces y vamos a terminar la vuelta con 21 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 6 puntos y un aumento por 3 veces y vamos a terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos y un aumento por 3 veces y vamos a terminar la vuelta con 21 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 7 aumentos y un aumento por 3 veces y vamos a terminar la vuelta con 14 puntos. Vamos a rellenar con algodón sintético y en la vuelta número 9 vamos a hacer 7 disminuciones y tiramos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 7 aumentos y tiramos. Ahora haremos una hoja con el color verde empezamos con 6 cadenetas salto la primera y hago un punto bajo en la próxima después un punto medio alto y un punto alto. Nuevamente un punto medio alto y termino con un punto bajo. Tiro con un punto deslizado y cosimos en la parte superior de la fruta. Tiro con un punto bajo. Tiro con un punto bajo. Esta es nuestra naranja o manzana finalizada. Puedes hacer también un limón con el color verde. La medida final con este hilo son 7 centímetros. Si haces esta naranja, no dejes de me marcar en las redes sociales ariani tesourinha. Espero que les haya gustado de este video y hasta el próximo con la finalización de la tiara.